Bacha Dights, amor, por ti hago lo imposible, te amo Estoy llorando hasta que me cojan pena, estoy llorando hasta que vean la verdad Que yo te amo y no hay nadie que pueda, nadie en este mundo que nos pueda separar Estoy llorando hasta que abran sus ojos y por fin acepten la realidad Soy un pobre diablo condenado a vivir solo, pero pelearé para nuestra libertad Dile que al igual que yo, tu sufres por los dos, tu corazón va herido Y quiere mi atención, y aunque no estés sola, sientes soledad Soy tu compañero, tu otra mitad Yo Nick, what's meant to be is gonna happen, no matter what Aunque tus padres no quieran, te amo Bacha Dights, baby Hoy yo me rebelo sin intenciones de calmarme, porque sus deseos no son buenos para mí Ojalá se ellos vuelven sufriendo y adolorido, vagando las calles sin dirección, sin destino Pero esta vez yo he llegado dispuesto, con el objetivo de que me den tu corazón Todo mi orgullo lo he dejado en el suelo, llorándole tanto para poder realizar mi sueño Dile que al igual que yo, tu sufres por los dos, tu corazón va herido Y quiere mi atención, y aunque no estés sola, sientes soledad Soy tu compañero, tu otra mitad Dile que al igual que yo, tu sufres por los dos, tu corazón va herido Y quiere mi atención, y aunque no estés sola, sientes soledad Soy tu compañero, tu otra mitad Mi alma fiel vive llorando y vive triste sin ti Pacientemente esperando el día que te deje salir Dile que al igual que yo Sega soleo, lo joelrada, sega pié ni comence Sega soleo, lo joelada, sega pié ni comence C'est la soler, la viola, la danza, liga, vén y comenzar Saufé, 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 salabola Saufé, saufé, salabola, puno al metrisa, mori chien Saufé, 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 salabola, puno al metrisa, mori chien Saufé, 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 salabola, puno al metrisa, mori chien Y'en nous disons, nous n'a sa mori chien, comme ça, nous nous comptons, nous siga Copé Nadjal, saïk la fiesta, siga la livou dans ce place-là La cloche de mini, elle est sonnée, d'où puis-je n'y est-ce de l'évée Saufé, 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 salabola, puno al metrisa, mori chien Avic d'où man metrisa, caministra, chompé, potasé La cloche de mini, elle est sonnée, d'où puis-je n'y est-ce de l'évée Se dégazer, mettre le barat, pousser tel travail Y'en a qui boual dans la voie, l'autre man boual dans la cousine Avic d'où man metrisa, caministra, chompé, potasé Pogonelli, pas facile, mais monelli difficile Y'a peut-être né boi à des petites Voici deux bédis dans ces gouttes-là C'est qui temps de se l'assassent Puis la rizot d'un mal sûr Mais la vie, là, elle est comme ça A cette visée, mais n'a pas sens Pogonelli, pas facile, mais monelli difficile Y'a peut-être né boi à des petites Voici deux bédis dans ces gouttes-là C'est qui temps de se l'assassent Puis la rizot d'un mal sûr ¡Gracias! 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 Let's give them a big round of applause, ladies and gentlemen. Ends up Buzela Nah Ends up Buzela Abber Ends万 Paa Ends up Completo And...Stop Rawr ¡Suscríbete al canal! Ay mami, que te trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Mi adicto hay un volcán y pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un...